Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a mostrar un gameplay de Saints Row 3, acaba de salir hace como 3 días, salió el 15, yo lo compre ayer apenas, es muy buen juego, se los recomiendo bastante, y bueno, vamos a empezar. En este juego acabo de destacar, los que ya jugaron los primeros, el 1 y el 2, en este juego ya matan a, matan a este como se llama, a Johnny Gat, y tu ya eres el jefe de la banda. Este es mi personaje, lo pueden editar a su gusto, como ustedes quieran, les voy a enseñar el mermadio. Tengo poquito que lo estoy jugando. Tengo 2 Яlt Adorno Tengo 2 Tengo 3 Para los que no han jugado Sin Road, les tengo que decir que en este juego pueden editar A su personaje, a su gusto, como ustedes que yo lo necesito así, porque pues no sé Me pareció bien así Voy a aventar desde aquí Ay, qué madrazo ¿Cómo the fuck did you not see me? Just call me your insurance T-Roy, and this is K-12 Dumpstep, electronica, neo-trans, I'm playing all the best Hey, T-Roy, um, all my girlfriends are going out tonight Hey, maybe I'll run into you, I'll be out tonight No, move your arse Have a nice day, mate Ah, it's a wincher I don't care about you, just a car Ah, I can't feel Come on, man At Three Count Casino, it's important that my guests have a good time But it's just as important they do so responsibly If you are a pathetic, weak-minded fool, I will find you And personally give you a lesson in control Just listen Nineteen Nineteen Twenty-two 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 I'm sorry, sir Sit down All right, all right Now we're gonna Sir, I think you gambled nothing today What are you talking about? I'm fine, I'm fine Now we're gonna go Didn't you hear that? It's over You just, what are you making? What are you doing to me? You fucking idiot Hey, I want this I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine Get somebody to help that guy Sure thing, Mr. Kilbane The preceding method was brought to you by Kilbane And responsible for personal gaming Play responsibly Or Kilbane I'm fine 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 Oh my, I dropped the shit Is this what I want to hear? Yes, you're live on Yvonne Oh my lord, this is awesome I tried to call earlier but I couldn't get the number right My bestie and I want to hear Maltito alcohol by Pitbull Hi, I couldn't ever deny a request like this one Especially because Pitbull is so I don't know it though If you wait and let me get a chance of lossy Okay, Gus, just hoe Let me and make sure to check the floor I got to check the rest I got to check the info What was it? That was fun See, guys We're all not in the middle ¡No! 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 ¡ Squad! ¡No a gazo! ¡No afe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!